¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están Racita? Bienvenidos a Cocinando con el Flaco. Hoy vamos a preparar pollo campero que está para chuparse los dedos. En un tazón comenzaremos agregando 200 gramos de harina de trigo, 50 gramos de maicena, 2 cucharaditas de papicra, 1 cucharadita de ajo en polvo, 1 cucharadita de comino, 1 cucharadita de curry, 1 cucharadita de cebolla en polvo, 1 cucharadita de jengibre en polvo, 1 cucharadita de pimienta, 1 cucharadita de pimienta roja. Vamos a integrar los ingredientes. Le vamos a ir agregando agua poco a poco hasta que formemos una mezcla que no esté ni muy espesa ni muy líquida. Comenzaré agregándole aproximadamente como un cuarto de taza de agua y vamos a ir formando esta pequeña mezcla. Mientras tanto dime de qué ciudad o de qué país nos miran para regalarles un corazón por el apoyo a este canal. Ahora le voy a agregar un poquito de sal al gusto y continuamos mezclando. Nos tiene que quedar de esta manera, miren. A continuación vamos a marinar a un kilo y medio de pollo, puedan utilizar la pieza del pollo que más les guste. Llevamos el pollo adentro del refrigerador para que repose durante una hora y agarre más sabor. Ahora en un bol vamos a agregar 200 gramos de harina de trigo, una cucharadita de ajo molido, una cucharadita de curry, una cucharadita de papicra, una cucharadita de comino y sal al gusto. E integramos todos los ingredientes. Aquí vamos a rebozar al pollo, van a ver que nos va a quedar bien crujiente y delicioso. A continuación vamos a rebozar a cada una de las piezas de pollo, le quitamos el exceso de harina y las llevamos a una ollita con suficiente aceite caliente y las vamos a freír. Ya transcurrieron aproximadamente 15 minutos, el pollo ya está bien cocido, va a ser momento de que lo retiremos. Y lo llevamos a un tazón con papel absorbente para que le quite el exceso de grasa. A este pollo campero lo podemos acompañar con un poquito de frijoles y arrocito y con salsa ketchup, vamos a probarlo. Está delicioso. Si les ha gustado el video de hoy, denle me gusta, ponganle sus favoritos y también ayudenme a compartirlo en todas sus redes sociales. Por hoy ha sido todo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Bye. Baja. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina